Lápiz, papel, school and office supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Esto pasa algunas veces, mira, un simple recuerdo enciende la llama. Mira esto. Quiero conocer el amor del que todos hablan. ¿Recordaste? Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y ahora le voy a decir quién pasa la próxima ronda. Que ya esto se está acabando. El Open Talent Show por 10 mil dólares. El que pasa lo es... Alani Ortiz. Pasa al frente, Alani. Mírala ahí, Alani. Gracias por haber participado. Bueno, llega un nuevo soltero al oasis y revoluciona a las parejas. Mira esto. Míralo ahí. Sí, porque lo van a ver ahorita, ahorita. Pendiente, pendiente. El nuevo soltero, además del cascanuece. Además del cascanuece. Por amor o por dinero. Qué nervios. Bueno, yo quiero regalar hasta 400 dólares en el tiro ganador. 100, 200, 300 o 400. Llama ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. Finito, vas a estar mañana a las 9 de la mañana. ¿Dónde? Mañana en Santurce Medical Mall de 9 a 12 con el bingo. Con bingo. Finito va a estar mañana con el bingo. Ahí en Santurce. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ¿quién me habla? Me habla Ricardo, el guacado. Ricardo. Mi mara. Mire, Ricardo, primero que todo. ¿Quién usted quiere que lance la bola por usted? Y le voy a dar las opciones. Cascanuece, Santa Claus. ¿Cuál de los dos? No puede ser Finito. No, es que Finito le duele la mano hoy, me dijo. Cascanuece o Santa Claus o la nena. Es más, le voy a dar a Moncho o a Pepe, el que usted quiera. Lo sé que a Finito le duele la mano hoy. ¿A quién? Búcate a Moncho. Búcate a Moncho. Moncho, dale Moncho. ¡Eje! De 100, 100, 300, 400. De 300. De 300. ¡Vamos, Moncho, vamos! Moncho. Moncho. ¡Vamos, Moncho! Representando a los hípicos. El clásico del Caribe. ¡Muchito! Tres, dos, uno. ¿Qué es eso? Defraudando a los hípicos. Mis amigos, nos vemos. Lo próximo. Me robaste el corazón. Buenas noches. Nos queremos mucho. Y allá por la tierra fría. Pase lo que pasa.